Hola, hoy te voy a decir cómo hacer una intro con Blender. Lo voy a hacer muy fácil, por lo que si algo has visto de Blender, lo vas a hacer rápido. Si nunca has usado Blender, a lo mejor te demoras un poco, pero igual lo vas a hacer. Prácticamente no voy a utilizar el teclado, casi todo lo voy a hacer con el mouse y totalmente en español. Suscribiste al canal, voy a seguir con Windows, Blender y más multimedia. Ahora vamos al tutorial. Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer clic acá donde dice general, después en el cubo, clic derecho y me voy a donde dice borrar. En la luz la selecciono, clic derecho, borrar. Listo, ahora lo otro que hay que hacer es agregar el texto, así que me voy aquí donde dice agregar, texto, y ya lo tengo acá el texto. Me voy al panel de la derecha y donde dice rotación X, voy a poner 90 para poder tener mejor seleccionado el texto y verlo mejor. Y ahora voy a hacer clic acá donde está esta camarita para ver cómo nos va quedando. Esto es cómo se va a ver finalmente cómo lo ve la cámara. Tengo el texto acá, ahora me voy a ir a donde está esta letra A, en el panel de la derecha, hago clic, y donde dice alineación horizontal, lo selecciono y voy a poner centro. Ya lo tengo centrado. Me voy ahora al panel de la izquierda, a donde dice rotar, lo selecciono, y voy a mover solamente el círculo azul hacia la derecha, hago clic sin soltar, lo llevo hacia la derecha. Bueno, ya lo tengo entonces más centrado el texto en la cámara. Voy a ir al panel de la derecha nuevamente y hacer clic acá para ver mejor. Perfecto. Ahora voy a poner mi texto. Donde dice modo objeto, hago clic, y voy a modo edición. Bueno, ahora voy a escribir el texto. Una vez que has escrito el texto, vamos de nuevo acá, donde está la A, y vamos a ir a donde dice geometría. Y acá, en desplazamiento, haces clic, y sin soltar, alastras hacia la derecha, hasta que llegue a 0.5. Le voy a poner ese valor, 0.5. Acá ves que está más grueso. Después vamos a instruir, y acá le voy a poner 0.15. Clic sin soltar, hacia la derecha, y llegamos a 0.15. Perfecto. Hacia la derecha aumenta, hacia la izquierda disminuye. Como ves, han quedado un poco juntas las letras. Así que, para separarlas, vamos a ir acá nuevamente, a donde dice párrafo, alineación, espaciado. Y acá, en espaciado, en el primero de espaciado, hacemos clic, y sin soltar, hacia la derecha, para que se separen. A la derecha se para, a la izquierda se junta. Ahí lo dejas como te gusta. Perfecto. Hemos terminado con eso. Ahora, voy a ir de nuevo, acá, al modo objeto. Lo que voy a hacer, es acomodar un poco las letras. Vamos acá, donde dice propiedad de objetos, hace clic. Y, de acá podemos modificar la posición, la rotación, y la escala. Voy a modificar un poco la rotación, para que me quede más derecho. Acuérdate que siempre lo estamos viendo a través de la cámara. Listo. Ahí lo tengo, bien centrado. Bueno, eso, vos, como todo, por supuesto, haces clic, y sin soltar, arrastras, o hacia la izquierda, o hacia la derecha, para lograr la posición que vos más querés. Perfecto. Ya tenemos las letras. Ahora, lo que voy a hacer, es darle color. Tenemos que ir acá, que dice propiedades de materiales. Hacés clic. Luego, haces clic nuevamente en nuevo. Acá, doble clic, para ponerle un nombre. Le voy a poner intro. Perfecto. Ahora, le voy a dar un color. Nos vamos acá, donde dice color de base. Hacés clic, y... En este punto, hace clic, sin soltar, lo arrastras, hacia el color que vos querés. Yo le voy a poner el color rojo ahora. Perfecto. Para poder ver las modificaciones que vamos haciendo al color, tenemos que ir acá, arriba. Ves que está en este, que dice sólido. Ahí, a la derecha, en color azul, ves que dice sólido. El siguiente, dice previsualización de materiales. Hacés clic ahí, y ya podés ver las modificaciones que estás haciendo en el material. En este caso, las letras de intro. Bueno, vuelvo acá. Ves que ya he modificado el color. Lo otro que voy a modificar es metálico. Hago doble clic, voy a poner 25. Después, tecleo Enter. Y después, voy a modificar acá, donde dice brillo. También 25. Después, tecleo Enter. Listo, ya tengo las letras con las modificaciones. Ahora, lo que voy a hacer es viscerarlo un poco. O sea, redondear los bordes. Hago clic en la letra. Acordate que siempre de esto estoy ahora en modo objeto. Hago clic en la letra. Después, me voy a donde está la letra A. Voy a ir acá, donde dice profundidad. Ves que esto sería biselar. Y hago clic. Y sin soltar, voy hacia la derecha con el mouse. Ahí entonces, vemos que los bordes se han redondeado. Puedes poner el valor que vos quieras. Y le voy a poner 0,5. Le voy a agregar las luces. Ves que estoy en modo objeto. Me voy a donde dice agregar. Hago clic. Luz. Punto. Entonces, aquí le he agregado una luz. Esta luz. Voy a hacer clic acá, donde dice mover. Y la voy a llevar hacia arriba. Ahora, voy a hacer clic en la rueda del ratón. Y voy a desplazar el ratón hacia mi izquierda. O sea, lo desplazas hacia tu izquierda. Esto es para hacer que la luz llegue hacia adelante. Acordate que tengo seleccionado mover. Entonces, hago clic sobre la luz y la llevo hacia adelante. Ahora, un poco hacia abajo, para que me quede en esa posición. Para poder ver cómo van quedando estas modificaciones. Tenés que hacer clic acá en el siguiente. Ves que este decía previsualización de materiales. El siguiente dice procesado. Hago clic aquí. Y entonces veo cómo me va quedando ya el procesado. O sea, prácticamente cómo va a quedar definitivamente la intro. Hago clic derecho ahora sobre la luz. Y me voy donde dice duplicar. Hago clic ahí. Listo, ya tengo la luz duplicada. Ahora, sin tocar nada en el mouse. Solamente moviéndolo, se va a mover el duplicado. Que yo lo voy a llevar acá abajo. Voy a dejar ahí. Hago clic. Y queda en esa posición. Voy nuevamente a la primera luz. Hago clic. Ahora, nuevamente, clic derecho. Duplicar. Y esta luz la voy a llevar arriba. Acordate que esto lo hago con el mouse. Sin modificar nada. Solamente moviéndolo. Una vez que lo has duplicado, ya queda para moverlo. Listo. Ahora lo que voy a hacer es presionar la rueda del mouse. Y voy a llevar el mouse hacia abajo. Para que me quede en esta posición y ver mejor. Perfecto. Ya entonces, tengo las luces. Ahora, lo que voy a hacer es modificar el fondo. Para modificar el fondo, tenés que ir acá, donde dice propiedades del entorno. Haces clic ahí. Ves que dice superficie fondo. Me voy a ir acá, donde dice color. Y le voy a dar un color azul. O sea, hago clic en este punto y lo arrastro hacia el color azul. Voy a dejar ese color. Acordate que estas modificaciones que yo hago en color, etc. Incluso con las luces también. Incluso con los movimientos que voy a hacer las luces. Las podés modificar de acuerdo a tus preferencias. A lo que más te guste. Y podés ir practicando diferentes modalidades de hacerlo. Así vas a conocer más sobre Blender. Y le vas a ir agarrando más la mano. Bien. Entonces, lo dejé con el color azul. Nada más. Es lo único que modifique. Si vos querés, por ejemplo, modificar la intensidad. O sea, que sea más claro o más oscuro. Haces clic en este punto y lo llevas hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo oscuro y hacia arriba más claro. Yo lo voy a dejar ahí. Perfecto. Ya hemos entonces agregado las luces y agregado el fondo. Bueno, ya tenemos entonces las luces. Ahora lo que voy a hacer es agregarle la animación a la intro. Lo que voy a hacer es que esta luz vaya para este lado. Esta para este lado. Después, cada una vuelva a su lugar. Y por último, las dos luces más la otra que está arriba. Van a iluminar de frente a las letras. Voy acá abajo. Hago clic sin soltar. Arrastro hacia arriba. Y acá entonces vamos a ver los fotogramas que nos van a ir dando el movimiento. Lo primero que hago es hacer clic en esta luz. Después clic derecho. Y voy a ir a donde dice insertar clave. Y voy a poner posición. Ahora voy a ir a esta otra luz. Ahora voy a ir a esta otra luz. Hago clic. Mayor plano. Hago clic en esta luz. Ahora clic derecho. Insertar clave. Posición. Bueno, ya entonces inserté la clave de posición para estas luces. Y ahora voy a insertar una nueva clave para la posición de las letras. Hago clic aquí en las letras. Acordate que estoy en modo objeto. Y me voy a ir acá. Donde dice propiedad de los objetos. Hago clic. Me voy a rotación. De rotación. Hago clic. Voy a poner el número 175. 75 grados. Enter. Listo. Lo que he hecho es acostar las letras. Ahora hago clic. Insertar clave. Acordate que esto fue una rotación. Así que hago clic ahora en rotación. Ahora me voy a ir acá abajo al número 100. Hago clic. Y voy a hacer un movimiento en las luces. Hago clic primero en esta luz. Acordate que estoy en modo objeto. Y acá en mover. La llevo hacia el otro lado. Clic derecho. Insertar clave. Posición. Ahora hago clic en la otra luz. Sin soltar. La llevo hacia el otro lado. Ahora clic derecho. Insertar clave. Posición. Listo. Por ahora no voy a modificar más nada. Ahora voy a hacer clic acá en 150. 150. Y ahora hago clic en las letras. Las voy a subir. O sea, las voy a llevar de nuevo a la posición anterior. Hago clic entonces ahí y sin soltar en rotación. Y ahora clic derecho. Y ahora clic derecho. Insertar clave. Rotación. Perfecto. Ahora voy a hacer clic acá en 200. Y voy a mover las luces. Hago clic en esta luz. La llevo. El nuevo hacia la izquierda. Clic derecho. Insertar clave. Posición. Ahora la otra luz. Hago clic. Sin soltar. Y llevo hacia la derecha. Clic derecho. Insertar clave. Posición. Perfecto. Ahora voy a hacer clic acá en 250. Ahora voy a apretar la rueda de ratón acá. Y sin soltar, arrastro hacia la izquierda. Esto es para ver mejor la posición. Y lo que voy a hacer ahora es llevar esta luz. Más hacia la al medio. Y esta otra también. La voy a subir un poco y la voy a traer un poco. Ahora voy a apretar de nuevo la rueda de ratón. Sin soltar. Voy hacia la derecha. Y esta luz. Arrastro y la pongo adelante. Para ver cómo me va quedando esto. Voy a hacer clic acá entonces. Así voy a ver el procesado. Hago clic. Y lo que yo quiero. Es que se vean bien las letras. O sea que estén bien iluminadas. Hago clic entonces en esta luz. La traigo acá. Esta que era la central la pongo acá. Y esta la pongo acá. Bien. Esto entonces vos lo podés hacer como vos quieras. Pero yo le he dado entonces ahora esta posición. Acordate que todo lo hago en 250. Y lo que voy a hacer ahora es hacer clic en esta luz. Voy a apretar mayúscula. Hago clic en esta otra luz. Y en esta otra luz. Ahora suelto mayúscula. Hago clic derecho. Sin soltar. Insertar clave. Posición. Entonces. Se insertó la clave en estas dos posiciones. En 250. Para que no termine acá. Y si quede un rato iluminada la luz. Voy a hacer clic acá. Donde dice fin. Y en vez de terminar en 250. Voy a poner que termine en 300. Y ya tenemos. Listo. Si querés ver el efecto antes de renderizar. O sea, antes de hacer el video. Puedes hacer clic aquí. Acá por supuesto para que se vea el efecto. Tiene que estar donde tenemos el procesado. O sea, hago clic acá arriba entonces. Esto es entonces como ya va a quedar el video. Voy acá abajo. Hago clic acá. Donde vamos a ir al extremo izquierdo. Y después hago clic acá para ver cómo queda. Ahí a la izquierda. Estás viendo cómo va a quedar. Una vez que lo terminas de ver. Y te gusta cómo va a quedar. Lo que hay que hacer es el procesado. Para que ya terminemos todo. Bueno, ahora lo único que queda hacer es renderizar. Para que quede listo el video. Para renderizar. Tenés que hacer clic acá. Donde dice propiedades de salida. Y acá por ejemplo. Tenés la resolución. Esto lo podés dejar así. O cambiarla. Yo lo voy a dejar así. Porque es una buena resolución. Pero bueno. Si vos querés. Lo podés cambiar. También es importante. Seleccionar la carpeta. Haces clic acá. Seleccionar la carpeta. Lo voy a poner en videos. Y acá. Vamos a ponerle el nombre. Le voy a poner intro. Por supuesto. Aceptar. Bien. Ya entonces. Me quedo en la carpeta de videos. Con el título de intro. Lo otro que tenemos que hacer. Es ir acá. Donde dice formato. Haces clic. Y tenés que darle formato de video. Porque si no. Te va a quedar como imagen. Los formatos de video. Son estos. El que yo voy a elegir. Es este. Que me ha dado buenos resultados. Voy a hacer clic entonces. Listo. Ya me quedó como formato de video. Bueno. Una vez que has seleccionado todo acá. Fijate que acá dice por ejemplo. Iniciar en el fotograma 1. Y terminar en el 300. La frecuencia es 24 fotogramas por segundo. Eso lo podés cambiar. Si vos querés también. Y bueno. Podés modificar más cosas. Pero. Con esto. Es suficiente. Para que tengas un video. Por lo menos. Para hacer tus primeros videos. Con Blender. Voy a ir entonces acá. Donde dice procesar. Hago clic. Y después. Tenés que hacer clic en procesar animación. Si pones procesar fotograma. Lo que se van a procesar. Van a ser fotos. Pero. Si querés el video. Tenés que hacer clic aquí. Donde dice procesar animación. Voy a hacer clic entonces. Te aparece esta ventana. Donde vas a ir. Este. Viendo todos los procesos. Del video. Comienza acostado. Por ejemplo. Y después. La letra queda en forma vertical. Y las luces. Se van movilizando. Todo eso. Lo vas viendo acá. Hasta que termina el video. Lo único que tenés que hacer ahora. Es esperar que termine el procesado. Tenés que esperar que. Llegue acá. A 300. En este caso. Si has elegido. Otro número de fotogramas. Bueno. Tendrás que esperar a ese. Pero bueno. Esperás que termine. Y ahí termina el procesado. Después. Vas a buscar el video de la carpeta. Y listo. Ya lo podés utilizar. Como cualquier otro video. Bueno. Teniendo esta base. Vos podés hacer tus modificaciones. Por ejemplo. Agregar luces. Cambiarlas de lugar. Otros colores. Cambiar el fondo. Los movimientos. Etcétera. Todo a tu gusto. Suscribite al canal. Y hasta el próximo tutorial. Chau.